Muy buenos días, mi nombre es Alonso Bañuelas y transmitiendo para Mundo Hispánico de Atlanta nos encontramos en el lugar de los hechos después del tiroteo en Torreón Coahuila al norte del país en México actualmente se encuentran reportados 12, se confirmaron ya dos muertos, la maestra y un alumno y actualmente aquí podemos ver, están varios medios de comunicación que están transmitiendo y están reportando, hay mucha incertidumbre y lamentablemente este es un hecho que es aislado nos encontramos a las afueras del colegio Cervantes, una de las más prestigiadas escuelas acá en Torreón Coahuila donde estos hechos definitivamente nos traen una gran tristeza a la población se informa que el alumno llegó con dos armas de fuego y después de atacar a sus propios compañeros a hospitales privados y bueno, este es un hecho definitivamente que entristece a toda la comunidad de Torreón Coahuila al norte del país en México, estamos esperando aquí la llegada de las autoridades no tardan en llegar, les voy a mostrar un poco acerca de todas las imágenes acerca de que es el edificio del colegio privado, es uno de los más prestigiados como les decía es uno de los más reconocidos aquí en Torreón Coahuila al norte del país como les decía se nos informa que el alumno tenía muy buen promedio, según el alcalde Jorge Cermeño esto definitivamente entristece a la población pero lo que nos dicen es que el niño tenía muy buen promedio el niño no vivía con sus papás, vivía con su abuela aquí están los medios de comunicación ya voy a caminar un poco y bueno, aquí está el colegio se encuentra ubicado enfrente de uno de los bosques o de las plazas recreativas también más visitadas por la población acá en Torreón Coahuila esta es la fachada del colegio es un colegio privado y bueno, definitivamente aquí esta noticia ha consternado a toda la población aquí están los servicios fúnebres está la policía, está acordonado el lugar y bueno algunos maestros y niños entran en crisis nerviosa estamos aquí a las afueras esperando algo de información este hecho definitivamente como se los decía es aislado porque en Torreón Coahuila nunca habían ocurrido este tipo de situaciones en el 2017 en Monterrey se registró también un tiroteo pero definitivamente aquí en Torreón Coahuila nunca había pasado algo así es un hecho que lamentablemente está consternando a todo México y bueno, aquí los medios de comunicación están a las afueras nos informan que aunque aún no está confirmado al parecer otro niño ya falleció se hablaba de dos víctimas, dos muertos y varias personas heridas cuatro personas heridas sin embargo nos informan que al parecer ya hay otro niño, otro menor muerto sin embargo esta información aún no está confirmada vamos a esperar a que las autoridades nos den las indicaciones y bueno, aquí tenemos a varios reporteros y medios de comunicación de la localidad acá en Torreón Coahuila Torreón Coahuila se encuentra muy cerca de Nuevo León Nuevo León es, como les mencionaba, es donde ocurrió el tiroteo en el 2017 también en una escuela privada del Colegio Americano estas son las instalaciones del colegio como les decía, este colegio tiene ya, es uno de los de más trayectoria acá en Torreón Coahuila es uno de los más reconocidos, es uno de los más prestigiados por su nivel académico lamentablemente pues esto se está viendo opacado por esta situación aquí están los medios de comunicación les voy a mostrar un poco de cómo está la situación y les he dado unas fotografías también con el bar fuerte donde están todos los cuerpos de los pequeños está aquí, voy a trasladarme un poco más hacia acá para que puedan ver aquí hay ambulancias aquí está la policía la llamada se registró cerca de las ocho y media y bueno, aquí está como les decía, está ubicado cerca del bosque venustiano Carranz los activos más populares acá en Torreón Coahuila estamos esperando la llegada de las autoridades para ver que nos dicen como les mencionaba en el 2017 se registró otro tiroteo peronista cerca de Coahuila nos dicen y bueno, aquí están los medios de comunicación locales están multimedios, Televisa están varios medios de comunicación y bueno, ya los padres ya vinieron por sus pequeños por sus niños algunos como les mencionaba en estado de shock lamentablemente pues este es un suceso que que ha aislado un suceso que nunca se había visto en esta ciudad como les decía de una población bueno, de un millón cerca de un millón de habitantes más de un millón de habitantes en Torreón Coahuila cerca de Nuevo León donde en el 2017 se había registrado otro suceso les voy a ir mostrando algunas imágenes del colegio este es el camión del de la escuela aquí tienen lo que viene siendo High School preescolar primaria secundaria y preparatoria muy bien bueno, vamos a hablar con algunas personas hola, buenos días ustedes se encontraban aquí en el momento no, yo iba pasando a dejar a fin se enteramos por las noticias las noticias y comienes de esta situación ¿está la noticia? pues creo que debemos marcar los temas como padres de revisarle a los niños todo lo que traen en sus mochilas los juegos con los que ellos se divierten que ahora ya es pura violencia y creo que de ahí es donde aprenden todo sí, muy bien ¿tú cuánto es usted? yo tengo una afortunadamente tiene un año y medio pero pues es aquí donde uno tiene que cuidar hasta lo que deja ver en la tele este y todo lo que ve en casa poner atención en la casa porque pues en la escuela podrá ser la más prestigiada pero ellos hacen su trabajo ellos enseñan lo que tienen que enseñar pero nosotros como padres también tenemos una responsabilidad por supuesto ¿cómo? ¿tú dónde te enteraste? ¿ibas pasando? iba pasando y por las noticias ahora pues afortunadamente las redes nos informan de todo y que en un ratito puedan pasar pues las cosas claro que sí ¿cuál es tu nombre? Susan ¿y tú cómo te enteraste de todo esto? pues mi primo y mi mamá iban a dejar a mi sobrinita y pues nos dijeron que había mucho tráfico y así y pues que habían salido que pues el niño había matado así a su maestra y pues en un ratito pasaron las cosas y era muy terrible ¿cuántos años tienes? 16 16 ¿y cómo ves esta situación en Torreo? que definitivamente es triste ¿no? nunca se ha visto algo así muy terrible la verdad como dice mi prima pues si sería lo mejor lo más adecuado que en las escuelas revisábamos la opción de la opción para que no pasen estas cosas bueno muchas gracias así es bueno son los comentarios de la población aquí en Torreo Coahuila este como les decía estamos consternados aquí en México es un suceso que que está paralizando a toda la población aquí en Torreo Coahuila al norte de México se han confirmado hasta el momento dos víctimas una maestra y un alumno que es el que perpetró el hecho el que perpetró el suceso el alumno llevaba dos dos armas de fuego de alto calibre y bueno al finalizar se suicidó esos son los reportes que se nos tienen el alcalde Jorge Sermeño mencionó en entrevista que su alumno tenía buen promedio sin embargo no vivía con sus papás vivía con su abuela según el alcalde esta situación podría haber derivado el hecho de que el niño estaba un poco descuidado según lo que nos dicen sin embargo bueno esto aún no está confirmado lo que sí nos dicen es que el niño llevaba muy buen promedio en el colegio aquí en esta escuela que es privada en Torreo Coahuila y que definitivamente es una de las mejores escuelas de aquí en Torreo tiene un alto nivel académico una alta exigencia para todos los alumnos y bueno ahorita estamos esperando la llegada de las autoridades para ver que nos dicen definitivamente es un suceso lamentable como les mencionaba al inicio de este Facebook Live en el 2017 ocurrió algo parecido cerca de aquí en Nuevo León en Monterrey en una escuela privada en el colegio americano donde fallecieron la maestra y el alumno y hubo varios heridos hasta el momento se reportan cuatro heridos y por fuentes extraoficiales se menciona también acerca de una de un alumno que también al parecer falleció sin embargo esto aún no está complicado vamos a seguir reposando desde aquí para el mundo hispánico definitivamente un suceso que está que tiene a todo Torreo aquí en al pendiente de esta situación vamos a ver que dicen las autoridades les voy mostrando algo de las escenas del lugar donde se encuentran muy bien muy bien bueno me dicen que el pequeño tenía once años era un pequeño que iba en sexto año de primaria es algo lamentable el pequeño llegó y sin mediar palabra atacó a sus compañeros y a sus maestros otra maestra al parecer también terminó herida muy bien bueno estaremos informando desde aquí desde Torreón Coahuila para mundo hispánico mi nombre es Alonso Bañuelas y los mantendremos informados gracias